Una ventana nublada Los muros no son de papel Cada vez que lo cuento Toco fondo y a correr Me persigue el tiempo Recuerdos teñidos de negro Cuando te enfadas y te vas Yo no puedo salir Para irte a buscar ¿Por qué te vas con esa cara? Aún así voy a cumplir Mi condena, mi barrera Juras que trate de tirar Una noche entera más madera Si lo quemas me voy a juzgar Como la vez primera Ya no vuela El golfo que Madrid te robó Momentos de lágrima fácil De pijama rayas Una hora de una miel ¿Para qué voy yo a mentirte? Hoy me entristece ver tu cara Aún así voy a cumplir Mi condena, mi barrera Muros que trate de tirar Una noche entera más madera Si lo quemas me voy a juzgar Como la vez primera Ya no vuela El golfo que Madrid te robó Y mañana regresarás De más que no me despierte Te lo juro volveré Con la niebla Con la niebla me perderé Fingiremos mi muerte Aún así regresaré Mi condena, mi barrera Muros que trate de tirar Una noche entera más madera Si lo quemas me voy a juzgar Como la vez primera Ya no vuela El golfo que Madrid te robó Mi condena, mi barrera Muros que trate de tirar Una noche entera más madera Si lo quemas me voy a juzgar Como la vez primera Ya no vuela El golfo que Madrid te robó Como la vez primera